La Asociación Academia Superior de Taekwondo última detalles y se prepara para el torneo provincial en adhesión al mes de corrientes que se realizará el 5 de mayo en el Club San Martín con la participación de más de 500 competidores. Bajo los cinco principios rectores de este noble arte marcial que se traducen en cortesía, integridad, perseverancia, autocontrol y espíritu indomable, se entrenan los competidores en todas las filiales con vistas a los más de 14 eventos de carácter provincial, regional, nacional e internacional que integran el exigente calendario de la Asociación Academia Superior de Taekwondo que preside al Máster Jorge de Marchi. En el próximo programa les mostraremos imágenes del examen de graduación realizado en la Escuela 666 del Barrio 17 de Agosto.